¡Ay, si no pases! ¡Grabadez que estáis! ¡Ay, mare! ¡Ahí, Vicent! ¡Va por ustedes! ¡Ahí estamos! ¡Guau! ¡Ay, Paco! ¡Guau! ¡A mí no me dones ánimos! ¡Ay, por yo! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Molt! ¡Ay, Alonso! ¡Ya, que sobrat! ¡Va por acá y la cadena! ¡Gyaza! ¡Ah, pero ya se ha quedado muy planet, ¿no? Sí, lo han arreglat. ¡Papata! ¡Por yeah! ¡Ya, ya, ya! Falta de tracción... Falta de tracción... ¿Los grabes, Marcos? No hay robra. Mira, mira... Es no hay robra. Tu ves que tiraba, tiraba, tiraba... Está muy banyado, estáuellísimo. ¡Ira! Máquina nueva. A la presa. Dale, 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 dale. ¿Queda algo? Sí. Cuatro, sí. ¿Queda algo? ¿Queda algo? ¿Queda algo? ¿Queda algo? ¿Queda algo? ¡Traje! ¡Qué deschide! ¡Nós,apping! ¡Wow! ¿Cómo va? ¿La trobada? ¿Cómo va? A ver, vamos a ir a mirar a mirar el rodato de combate, ¿no? ¡También duro! ¡Panca punta pala, eh! ¡Panca punta pala, eh! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Kul arre! ¡Kul arre y avance! ¡Eh! ¡Ahí fue la otra nojera, eh! ¡Ja, ja, ja! No. ¡Kul arre y avance! Lame que sea! Gracias a Ramiro, ¿ves? ¿Tutorial poli? ¿Tutoriales poli? ¿No está muy tan lejos, eso? Eso se lo he enseñado a vermelas y me gusta grave. ¡Todo bacanao! Hello, pinchazo de William. Y tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Me parece que se va a pie a la piscina. No, tengo el mus. ¿El mus? Yo no me había dado la cuenta de que había escuchado, ¿eh? De Canadá al bar. ¡Sigue! ¡Adiós! ¡Bum! ¡Carabén! Tío, yo que me sé que de ahí, ¿eh? ¡Vámonos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira que aneu borratxers i al final caureu Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira... Mira, mira... ¡Vamos! 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 ¡Bailando! ¡Vamos, levanta! ¡Vamos, levanta! ¡No me imaginas nada! ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal!